Hay dos retos que son bien claros que tienen que ver con el avance hacia un capitalismo más financiero donde la inversión productiva y el empleo no está entre las finalidades ha sido sustituida por la búsqueda de beneficios frente a lo cual, sin embargo, el trabajo del desarrollo territorial requiere casi navegar contra corriente y buscar alianzas para la búsqueda de algunas alternativas a este tipo de capitalismo más basado en la espitulación y otra tiene que ver con la crisis climática hace cada vez más necesaria la proximidad de producción y consumo para tener menor impacto en términos de CO2 y requiere innovaciones en energías renovables donde también la presencia de los territorials, de los gobiernos locales, de las cooperativas, de productores de ese tipo de energías son también un elemento clave La presencia de un investigador que participa con los actores que establece la cancha donde estos deben moverse para que los políticos conozcan in situ la problemática y puedan tomar decisiones en el diseño de políticas esta es una necesidad, no se me ocurre pensar que fuera de otra forma creo que es una nueva manera de investigar vincula la participación de la ciudadanía, de los actores clave de un territorio el empresariado, el sector de conocimiento y los gobiernos y los políticos con un papel de la investigación que es más el convocante del espacio y el que toma nota el que aprende de manera colectiva con ellos esa investigación, acción participativa es un elemento clave de los diseños en los que se basan las estrategias de desarrollo del territorio